Hola amigos de Vamos a Crear, nos hemos trasladado a la hermosa ciudad de Maracay, nuestra nueva ciudad Jardín, donde en su Casa de la Cultura se está desarrollando y se ha desarrollado la segunda Expo Diversidad Aragua en 2014. En este encuentro hemos podido disfrutar de muestras artísticas de la diversidad sexual. Un espacio para el encuentro artístico donde todos podemos participar y compartir de los saberes y los talentos que cada uno de ellos puede encontrar. Esperemos que lo disfruten. Y esto es una manera de conocernos, a generalizar menos y conocernos más. Esta primera canción se llama El Hombre de la Historia. Este es la historia de un hombre que acorde a la iglesia no debió nacer. Ojos marrones, cabello castaño, un tipo normal si lo veas. Poco a poco fue creciendo, cambiando sus gustos de hombre a mujer. Ropa pegada con gustos distintos y mucho, mucho que esconder. Empezaba la escuela y mucho temor se apoderaba de su corazón. Sus ojos eran esclavos de brazos fuertes y de su perfección. Y el sufrimiento pasaba por su razón, por creer que no era digno de una bendición. Y la muerte pintaba su corazón, de terror porque solo buscaba la aceptación. Este muchacho consiguió enamorar de un plebeyo de mal bienestar. Chismes corrían por la escuela que había un chico homosexual. Tristeza y dolor embarcaron su alma dejando al espacio al rencor. Sus gustos se hacían más fuertes y a casi ni a chicas volteaba a mirar. Los castigos eran sus aliados porque pensaba que era pecar. Y el sufrimiento pintaba su corazón, de temor porque solo buscaba la aceptación. Y la muerte pasaba por su razón, por creer que no era digno de una bendición. Un ángel llego a su vida, procurando su bienestar. Un ángel llamado padre, diciendo hijo tú vas a brillar. Y el hombre de la historia, soy yo. ¡Gracias! 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 Saludos! ¡Gracias! 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 Son cosas que por lo menos mi horario de estudio de disciplina es levantarme temprano mayormente, no te digo que son todos los días, mayormente es como a las 6 de la mañana para empezar a hacer ejercicio y luego empezar a estudiar instrumentos, tanto piano y guitarra como voz, para calentar la bolsa. Luego adelanto las asignaciones que tenga de la universidad y todo es con un orden, se tiene que llevar un orden y tratar de... y la otra cosa muy importante es que te guste lo que estás estudiando, para así poder lograr la disciplina, listo.